Les damos la bienvenida en La Hora de Comer y tenemos un postre de esos que nos gustan señora con una preparación especial porque tendrá un relleno increíble. Le platico de una vez un panquea de nuez relleno de mermelada de chabacano. Suena increíble, ¿verdad? Todo esto con el chef Jorge Noriega que viene directamente de la UVM. ¿Le parece si comenzamos ya La Hora de Comer? La Hora de Comer. Con nuez y aparte una mermelada de chabacano que lo vamos a bañar así de rivitario. ¡Ay! Es para bañarlo. Para bañarlo. ¡Qué rico! Para bañarlo así. Eso, me agrada la idea chef. Con pocos ingredientes y realmente sencillo. Lo que más, digamos, podría durar es el tiempo que va al horno, ¿no? El tiempo que va al horno porque se va a tardar como 35 minutos. Entonces, en la cremada y todo, nos va a llevar como unos 20 minutos. Está rápido señora, no se preocupe. Vamos justamente a chequear los detalles de los ingredientes y regresamos rápidamente. Hoy prepararemos panqué de nuez con mermelada de chabacano. Necesitamos 250 gramos de mantequilla, 200 gramos de azúcar, 250 gramos de harina, 5 huevos, 75 gramos de nuez, 10 gramos de polvo para hornear, y 100 gramos de mermelada de chabacano. Estamos viendo ya en la pantalla los ingredientes, chef. Obviamente la mermelada de chabacano que va a también ser parte, pues, del protagonismo de este panqué. Claro que sí. Mantequilla, azúcar, porque vamos a empezar con este proceso de crema. Con este proceso de crema, efectivamente. Vamos a empezar con mantequilla y azúcar. ¿Qué te parece si me vas ayudando? Con todo gusto. Ahí tenemos ya. Puedo agregar la mantequilla. La mantequilla. Mira, ¿sabes qué? Primero déjamelo quito, ¿no? Para que sea más fácil que entre. Y en partecitas. Ok, entonces déjame paso para acá. Claro. Sí, ya está a temperatura ambiente. Sí. Ah, qué barbara. Qué bonita, chef. ¿Te fijas? Sí, sí, mira. Es mantequilla lo que tenemos aquí. ¿Está bien? ¿Es de este tamaño, chef? Efectivamente, está bien. Vamos a utilizar el globo, pero podemos utilizar sin ningún problema la espátula. Ok. La espátula o el globo. Cuando tenemos mantequilla a temperatura ambiente, está bien el globo sin ningún problema. Bien, chef. Ok. Entonces vamos a batir perfectamente. Es que tú ya que eres especialista, ya sabes cómo aplicarlo rapidísimo, ¿no? Sí, claro. Porque están también justamente en el proceso y supongo que esto también lo aplicas con los alumnos, chef. Sí, efectivamente. Lo aplicamos día con día porque lo que queremos es que se enseñen las técnicas para que puedan hacer mil diferentes panques. ¿Verdad? Faltó poquito, ¿verdad? Sí. Eso, chef. Bien, no, pero tú estás en todo, es lo bueno que te tengo aquí, chef. Justamente, mira. Gracias. Ahí está ya. Ahí está. Ok, azúcar también. De una vez, ¿verdad? Sí, de una vez, ajá. De una vez azúcar, ajá. Me agregamos aquí ya, señora, y después ya podemos... Empezar a comenzar, porque luego ya ves que puede pasar algún accidente que pegue al globo. O sea, normalmente pegue al globo con el bol y listo. Ajá, ahí lo tenemos ya, bien asegurado. Y empiezo. Ay, qué largo, verdad. Empezamos ahora sí en la cuatro. Ajá. Ajá, en la cuatro, por ahí vamos empezando. La idea es justamente desbaratar grumos del azúcar. Sí, claro. Que se vea homogénea, todo así compacto, todo así bien unidito, esponjoso, así bien fresón. Sí, que se vea así. Ajá, ok. Muy bien, vamos súper bien. Bien. Y me encanta que esta preparación cuando acremamos, sí la podemos aplicar con la batidora manual. Manual, efectivamente, nomás cuidando efectivamente lo que te decía. La margarina a temperatura ambiente, la mantequilla, perdón, o margarina a temperatura ambiente siempre. Si es margarina o mantequilla, a temperatura ambiente. Para que no esté tan dura y así resiste, ¿no? Resiste y evitar que se nos vaya a quemar nuestra batidora manual. Efectivamente. Porque si es pesado, o sea, si son mezclas pesadas, porque normalmente las batidoras es para huevo, cosas súper ligeritas, ¿cierto? Pero, pero si tengo la mantequilla a temperatura ambiente, está ligerito. No necesito tener la batidora profesional, que eso es importante aclarar, porque luego la señora se encasa, ay, pero es que no voy a poner, por el proceso. Sí se puede, señora, nada más hay que mediar estos detalles que bien menciona el chef, por ejemplo, la mantequilla. Claro que sí. O en su defecto, sobre la mesa, o sea, también se puede hacer sobre la mesa. Ay, claro, y ya lo has hecho aquí. Sí, una o dos veces, porque sí me gusta que vean, o sea, las señoras que no tienen batidora ni manual, ni semiprofesional, que se vea sobre la mesa, o sea, que se va desbaratando, o sea, claro. Que se vea el proceso, que eso es importante. Que sí tenemos todo el equipo, la verdad, aquí en la hora de comer, pero la verdad, también queremos mostrar, o sea, toda esa parte de que se puede trabajar aún sin herramientas, esto hoy en día muy útiles, pero que no había, o sea, la verdad no había batidoras. Claro, que no hay pretexto justamente para no preparar todas estas delicias. Sí, efectivamente. Bien, chef. Hay que darle tiempo, eso es importante. Sí, claro. ¿Verdad? Yo recuerdo una de las batidoras, mira, que creo que la más, una batidora de las más viejas que conozco, de las más viejas que conozco, es una marca americana, y tiene como 70 años, o sea, 70 años. Entonces, quiere decir que fueron las primeritititas batidoras que sacaron, ¿eh? Y las batidoras, mira, eran súper curiosas, apenas las alcanzaba yo cuando estaba joven. Llevaban, este, una transmisión, o sea, una transmisión como de, con cloche. ¿En serio? Claro, no, 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 sí, eran unas batidoras sotototas, grandotototas, así. ¡Wow! Mínimo un metro y medio, dos metros, o sea, alta las batidoras. Y mira, ahora, fíjate lo que son las cosas, efectivamente. Sí, la verdad que sí, eran interesantes esas batidoras súper grandototas, entonces así empezaron. Entonces, la verdad, este, que vean que no hay imprimimentos para poder trabajar. Eso es importante, chef. Ok, vamos a parar, por favor, y vamos a raspar con nuestra espátula miserable. Ya lo hemos hecho antes, señora, entonces ya sabe de qué se trata. Sí, claro, vamos a... ¿Y son qué, chef? Ocho minutos en total, ¿verdad? ¡Qué barba! Ay, pues es que ya lo hemos hecho varias veces. Mal haría si no me la supiera. Sí, no, 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 cuando sea grande quiero ser como tú. Ah, chef, es al revés, chef. No, 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 yo quiero ser famoso como tú. Sí, no, ¿cómo crees, chef? Aquí tú eres el de las admiradoras, chef. Sí, por ahí tenemos algunos cursos de veras que esperamos que luego nos marquen para que nos sigan pidiendo postres. ¿Te acuerdas que me platicaste de esta señora increíble que fue buscarte hasta la universidad para una preparación? Claro que sí. Mira, qué buena memoria. ¿Te acuerdas de su nombre? Claro que sí, la señora Yolanda, la verdad. Le mandamos un saludo. Estuvo con nosotros preparando pasta de hojaldre ahí en la universidad. Uy, qué bien. La verdad, este, me dijo, habrá oportunidad de ir y conocer las instalaciones y además quiero aprender a hacer pasta de hojaldre. Entonces, la verdad, este, pues ahí estuvo, llevó todos sus ingredientes, estuvimos en la pastelería ahí en la cocina con nosotros. Entonces, ya vio cómo se trabajó, ya vio la técnica, entonces, pues invitar igualmente a quien quiera, en verdad, nos puede, este, llamar y con muchísimo gusto la recibimos ahí en la universidad. Les damos un tour ahí por la universidad y aparte trabajamos. Ella llevó todo, todos sus ingredientes. Y además es un gustazo trabajar al lado de usted, porque la verdad es que te aprendemos bastante, chef. ¿Voy a volver a encender? ¿Voy a encender? ¿Ok? Sí, ya te digo, así que pues muchos saludos para todo mundo. Y la señora Yolanda, pues, más, ¿verdad? Con gusto. Sí, claro que sí. Entre cuatro y seis, ¿verdad, chef? Ah, entre cuatro y seis, ajá, cuatro y seis, para que nos dé así bien acremadito. Cuatro y seis y vamos súper bien. Yo ya me adelanté poquitito, ya este quebré tres huevos, van a ser cinco piezas. Ok, ¿puedo ir incorporando, chef? Puedes ir incorporando poco a poquito, porque ahí tenemos, ajá. ¿Voy poco a poco, señora? Sí, claro. Casi poco a poco. Casi poco a poco. Perdón, chef, ahí se mezcló uno más y todavía tengo acá. No, súper bien, no, súper bien. ¿Sí voy bien? Sí, más bien. Por eso, ya ves, yo me adelanté, por eso, efectivamente, hay que agregar uno a uno, claro. Y así evitamos, bueno, justamente, que... Y eso, claro, que se te va poquitito más, entonces, por eso. Ok. Vamos con esta partecita. Ok. Tú me dices, chef. Sí, creo que ya podemos estar así, pero así en esa parte o en ese espacio es como debemos de agregar el huevo, poco a poco. Bien, chef. Ok. Nos faltaría resta uno, ¿verdad? Resta uno para llegar a las cinco piezas. Ajá. Ok. Entonces, cinco piezas, señora, ya que estamos acremando. Sí, claro, ya que estamos acremando. Ajá. Okido, ok. Vamos por el quinto. Un poquito. Excelente. Excelente. Ahí estamos ya. Las cinco piezas de huevo. Ajá. Listísimo. Y bueno, justamente seguir verificando el proceso, ¿no? Que eso también es sumamente importante. Y vamos a volver a detener, chef, para volver a raspar. ¡Qué bárbara! Cuando está grande, te digo que quiere ser como todo. ¡Qué bárbara! Ya te lo repetí, ya me canté. ¡Qué bárbaro! Ya. Muy bien, paramos. Mira, ahí voy, ahí voy. No, paramos. ¿Voy a parar? No, pero fíjate que eso es súper importante. Es que yo rectifico para no equivocarme. Siempre, la verdad, que les decimos a los alumnos, de veras, hay que aprender a escuchar y creo que tú eres muy buena para eso, ¿eh? Me falta aplicarme en la práctica, señor. Pero ahí va, ahí va. Pero ahí voy. Lo importante ya lo tienes. Bueno, me puedes llevar para ser tu auxiliar y dar las clases. Claro. Solamente teoría. Teoría, muy bien. Claro que sí, un día de estos, de veras, sí te vamos a invitar para que nos des una clase y digan, vean cómo se trabaja esto. No, 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 mis respetos. Bien persona. La verdad es que tú sabes que lo aplico en casa, pero ya de manera profesional tú aquí eres el experto. No, 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 pero tú eres una profesional, de veras. Tú sí eres una profesional, de veras. Tienes una facilidad de palabra que... Muchachos, muchachos. Hagan que me laquea, ya los escuché. Y volvemos a subir, ¿verdad, Che? Sí, efectivamente. Bien, aquí la tenemos ya. Ajá. Y volvemos justamente a encender. Volvemos, ajá, volvemos, claro, volvemos a encender. Súper bien, vean. Ahí está. Hasta el 4. No, con la batidora es bien fácil, bien relajada. Si lo vemos así, señora, no se preocupe, ahorita agregamos de la harina y cambia completamente la... Efectivamente. Bien, Che. Muy bien, vamos bien. ¿Qué nos restan, entonces? ¿Cuatro minutos más o ya es un poquito menos? No, ya estamos acá. La verdad que son ocho, cuatro, pero creo que ya estamos en los cuatro porque se empieza a contar después del huevo. Y además nos resta agregar los polvos secos. De acuerdo, que en este caso es la harina y el polvo para hornear. Te digo. Agregamos. Qué bárbaro, Che. Ajá. Me echamos un poquitito aquí. Ajá. Y listo. Y ahora sí paramos. Bien, en forma de hilo, ¿verdad, Che? No, si quieres, aquí sí paramos y es de golpe. Ok. Ajá, ¿por qué no en forma de hilo? Platícame, Che, por favor. Porque se convierte nuestro batido en masa. Bien, entonces aquí sí de golpe. De golpe, de golpe. Bien, señora, ya ve, en algo tenían que equivocarme en la teoría. No, 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 pero aquí estamos. Voy a poner de este lado, Che, para evitar que salga cualquiera. Cual, sí, claro. Ahí está. Madre, qué fácil, qué bárbara. Y ahora sí subimos y volvemos a mezclar aquí, empezando de a poquito para que no nos salte. Sí, o el truco que siempre utilizamos. El de la servilleta, cubrimos justamente toda esta parte. Sí. Y ya, pero mira. Súper bien, ahorita es poquito de mezcla, así. Subimos. ¿Cuatro está bien, Che? Cuatro está bien, cuatro está súper bien. Excelente. Sí, cuatro o seis está súper bien. Si estuvimos haciendo una masa, siempre es como en el dos, o sea, dos o tres, no tan alto. Duda, aquí ya que agregamos polvos, ¿podemos todavía con batidora manual o ya podemos aplicar nuestra, a nuestro globo, en este caso nuestra espátula? Sí, porque hay señoras que yo sé que en casa utilizan su batidora manual. Ya cuando agregamos la harina, tenemos que agregarlo ya con la espátula miserable. Bien. Con una espátula ya podemos agregarlo. Ahí hacemos brazos hasta que se vayan los grumos. Sí, se incorpore bien. Hay quien, la verdad, en estos batidos lo hace con la mano, o sea, no hay ningún problema, o sea, se puede, se puede, sí. Hay quien golpea ese batido, no hay problema, porque llevamos polvo de horneas, que es lo que va a hacer que esponja mi panquea. Aquí sí tiene que bablar. Sí, claro. Vamos a parar otra vez, ¿por qué crees? Vamos a raspar de nuevo. Ay, qué barrio. Chef, mientras yo raspo de nueva cuenta para incorporar y volver a subir, ¿podemos ir a una pausa? Claro que sí. Y regresamos con más, estamos preparando este delicioso panque de nuez en la hora de comer. Estamos ya de regreso, señora caballeros, en la hora de comer, preparando este delicioso panque de nuez, ¿verdad? Que vamos a bañar con esta... Con una salsita así rica de chabacano. El horno ya está listo para que en unos instantes más llevemos nuestro panque. Sí, ya escuchaste la alarma, ¿verdad? Qué barra. Qué barra, es que estás en todo, chef. Voy a subir porque justamente nos quedamos en esta parte donde raspamos, señora. Ya incorporamos todos los polvos, dejamos que trabajara un ratito, bajamos, raspamos y vamos otra vez, ¿no? Efectivamente. Vamos al cuatro, seis está bien, ahora sí. Seis está bien. Seis ya para terminar. Nuestro batido debe ser esponjoso, o sea, que se vea así bien esponjoso para que quede bien fresón. Excelente. Ok. Ahí lo vemos trabajar. Sí, súper bien va, ¿eh? Voy a checar bien lo de la temperatura. De acuerdo, chef. Y obviamente, bueno, hemos preparado un molde especial para panqué que llevará... Bueno, este es especial, ¿verdad, chef? Que trae su... Ah, efectivamente, tiene teflón. Entonces, de alguna manera evitamos que se pegue. Ajá, pero te platico, ¿eh? Por favor, chef. Teflón, yo no me arriesgo, o sea, aún así, para el panqué de tomo sí le pongo, o sea, sí le pongo un poco de mantequilla y harina. Excelente. Y tiene teflón, la verdad, pero, híjoles, llevo el riesgo, más vale, más vale. Aquí también podremos aplicar, perdón, el papel estrella. Podemos aplicarlo en la parte de abajo. En la parte de abajo. En la parte de abajo, sí. Sí se puede aplicar. Ok. Bien. Y desmoldar, importante, que esté aún un poco caliente. Aquí sí que esté un poco caliente. Porque si no, se nos pega. O sea, ya para desmoldar, se nos pega, ¿eh? Entonces, sí es importantísimo, importantísimo desmoldar. Que esté un poco caliente, ¿verdad? Súper fresón. Ok. Entonces, dejar emplear para poder aguantar la temperatura, digamos, en nuestras manos. Sí, y poder desmoldar, claro. Porque sí esté tibiecito, por ejemplo. Que esté tibio. Si no está tibio, se nos alcanza a pegar en nuestro molde. Bien. Buena recomendación, chef. ¿Cómo lo ves? Muy bien, va bien. Y, por ejemplo, si no desmoldé hoy, para el otro día, quizás, este, si no lo he desmoldado, caliento poquito en el horno, lo retiro y puedo desmoldar sin ningún problema. ¡Ay, qué bien! Entonces, también, digo, para todo y solución. Bien, chef, eso es de los grandes, chef, bien. Sí. ¡Ay, qué barro! O sea, tuyo, chef. Chef, una pregunta más. Tenemos la nuez, nos falta la nuez. ¿Esa vamos a agregar ya que terminemos el batido? Muy bien, efectivamente. No la quiero agregar ahorita, porque quiero que cuando lo partamos se vean los trozos grandes. Y si ahorita la agregamos, se va a empezar a destruir. Ok. Listo, pero ya ahorita ya la vamos a agregar. Muy bien, chef, excelente. Digo, para ir conociendo los detalles, ¿no? Los detalles, ajá. De la receta aquí. Creo que ya estamos listos ya con nuestro batido. Ok, podemos entonces ahí para... Ahora sí, paramos completamente y ahora sí, bajamos. Aquí, bajamos. Ajá. Ahí estamos. Bajamos, ajá. Y si me permites ya lo tiramos aquí. El globo. Venga, espérame, porque yo sí de plano necesito checar ahí lo del seguro. Ay, qué bueno. Pero ya vas entendiendo. Ya, ya me quedó claro. Pero que ya te compraste una, ¿eh? Me voy a comprar una igual. Vamos a quitar esto. Te prometo. Ajá. Y aquí, mira, para pitar. Ay, perfecto. Y ahí sale todo, ¿verdad? Claro. Y si no, para la misera. Nos ayudamos, claro. Ajá, sí, listo, ok. Y ahora sí vamos a incorporar la nuez. ¿Qué te parece? Con todo gusto, chef. Ok. La nuez. ¿Tú tienes incorporada? Sí. Sí, 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 lo hago. Ok, muy bien. Tú dime, chef. Aquí sí puedo envolver, ¿verdad? Sí, puedes envolver, batir aquí. Aquí ya es diferente que vaya con la mano y la espátula. Recuerda, se hace mucho que venimos, que hicimos un bizcocho, donde sí es con mucho cuidado. Aquí sí podemos, porque aquí tenemos polvo hornear. En algunos batidos de biscuit o bizcochos, necesitamos la esponja que obtuvimos o el aire dentro de nuestra batidora. Muy bien, chef. Entonces aquí sí puedo aplicar fuerza. Y ahora sí vamos a agregarle a nuestro molde. Excelente. Ok. ¿Puedo? Sí puedes, claro. O te dejo a ti ese molde, chef. No, no, tú, no. Ya creo que... Sí puedes. Ajá, muy bien. Tres cuartas, ¿verdad, chef? Y vamos, la verdad que está justo para que todo el batido casi nos dé en nuestro molde. Pero si tiene un molde, por ejemplo, más chico, pues no utilizo todo mi relleno. Muy bien dicho tú, tres cuartos necesitamos que esté nuestro relleno nomás. Excelente. Tú, dime, chef. ¿Voy bien? ¿Un poco más? Sí. Sí. Tenemos por acá todavía un poco. Yo creo que... ¿Con este sería? Con este sería. Y nos queda así súper poquitín. Ajá. A ver, chef. Ok, me prestas un poquito la miserable. Ya más para terminar aquí. Ya nada más aquí. Y trato, efectivamente, de no tocar el molde para no quitar la grasa que ya tengo, ¿verdad? Ok. La mantequilla que ya está con harina. Y nada más esparcimos un poquito. Sí. Ay, muy bien. Aquí puedo golpear y me dice, ay, no, le golpeé porque no va a crecer. No va a subir. Ajá. Nah, sí sube. Sí se puede. Son mitos cuando den algunas por, algunas recetas. En algunas. Sí. Hay que aclararlo porque en otras cosas sí podemos echarlo así. Ok. Y mira, listo. Lo llevamos ya al horno. Lo vamos a llevar al horno. Ajá. Temperatura. 180 grados y nuestro panqué va a estar entre 35 y 45 minutos, ¿eh? Hasta que se sienta firme porque es un panqué alto que necesitamos que se sienta duro en la parte superior. Y donde lo toco, en la parte del centro. Si ya lo siento que está durito, que ya está. Ajá, sí, claro. Es momento de sacar, derreter del horno. Entonces, 180 grados de 35 a 45 minutos, ¿eh? Ok. Perfecto, Chico. ¿Me lo llevo de una vez? Por favor. Excelente. Lo llevamos para acá, muchachos, ya. Sí, ya tenemos ahí. Ya tenemos nuestro horno listo. Listo, claro. Ahora, cerramos y le vamos a dar el tiempo necesario. Necesario. Ay, muy bien. Entonces, digamos que ya prácticamente habría que traerlo en cuanto esté listo y ya podemos bañar de esta... De esta salsa, claro que sí. Muy bien. Una salsita que vamos a preparar con la mermelada. Ahora lo voy a reducir un poquitito en agua y listo. Uy, está excelente. Me encanta cómo suena eso, chef. Pues entonces, yo creo que estamos listos ya, ¿no? Para irnos justamente al paso a paso. Claro que sí, vamos al paso a paso. Excelente. Recordamos lo que hemos hecho y regresamos rápidamente para la presentación final. Para preparar el panquea de nuez, comenzamos llevando a la batidora la mantequilla y el azúcar y mezclamos 8 minutos. Tras este tiempo, paramos, raspamos, volvemos a batir e integramos los huevos de uno en uno, mientras batimos hasta que la mezcla se acreme. Después de un tiempo, volvemos a parar para raspar e integramos la harina y el polvo para hornear. Batimos nuevamente. Detenemos una vez más, raspamos y batimos nuevamente, con mayor velocidad. Una vez bien acremada la mezcla, paramos y agregamos la nuez. Integramos de manera envolvente, de forma manual. Esta mezcla ya lista la llevaremos a un molde previamente engrasado, llenándolo de 3 cuartos de su capacidad. Llevaremos a hornear a 180 grados por 35 minutos. Para la salsa de chavacano, llevamos la mermelada a una olla con un poco de agua y mezclamos al fuego por unos minutos. Una vez que tome una consistencia más líquida, retiramos. Cuando el pan que esté listo, sacamos, dejamos enfriar un poco, desmoldamos y servimos. Bañamos con la salsa de chavacano. ¡Buen provecho! Y después del paso a paso, señora, ¿qué tal el resultado? Ya transcurrieron nuestros 35-45 minutos. Este es nuestro panqué, ¿verdad? Nuestro panqué, efectivamente. Así, justamente es como debe de lucir. Sí, efectivamente. Y yo voy a poner aquí la mermelada. ¿Qué te parece, mira? Excelente, que ya es el último paso, ¿verdad? Ya es el último paso, ajá. Con un poquitito, ve, hasta, hasta, hasta. ¡Que chille, dicen! Agua. Para hacerlo un poquito más ligera. Más ligera, ok. Más ligera, mira. ¡Tarán! ¡Qué rico! ¿Podemos variar la mermelada de chavacano y hacer alguna otra? Sí, claro. Claro que sí, podemos verla. Ahora sí queda a nuestro gusto, ¿verdad? Pero mira. Bien. Es para que sea. Pero como para variarle, ¿no? Porque por lo regular aplicamos la de fresa. Que sea algo diferente. Sí, chavacano, mango, así que digas, ¡ay, qué fresón! ¿Qué tal huele? Mira, huele. ¡Ay, rico! ¡Ay, rico! Y nomás la hice más ligerita con el agua para poderla agregar efectivamente poco a poquito. Sí, bien fresón. Excelente. Ok, ¿listo? Pues mira, la verdad que ya está. Ok, vamos a bajar aquí en esta partecita. De acuerdo, Che. Ajá. Y voy a agregar entonces una partecita aquí de mermelada. De mermelada aquí en la parte superior. ¿Qué te parece? Nos faltó, muchachos. Es que estamos contentos. Es que como no me echan porras, pues yo digo, yo le... Yo digo, mmm. Si no echan porras, me lo voy a llevar yo todo, muchachos, ¿eh? Ok, mira. Es cierto. Ok. Ajá, que se ve así súper fresón. Qué rico, que se ve antojado, Che. Vamos a agregar unas cerecitas aquí, nada más para darle así, mira. Un toque especial. Su perpresión, mira. Un toque especial aquí, mira. Vamos a ponerlo así, así. Bueno, es que tú te la sabes de todas, todas. Tratamos, mira. La verdad que la gracia de Dios que luego le da uno. Este para acá. Oye, es que debe de ver hasta creatividad. Cómo no en esta parte. Que luzca bonito, porque a pesar de que huele bien y que, bueno, sabemos... Claro. Va a estar delicioso. Tiene que tener una buena presentación para que termine de ser especial. Para que termine. Y eso, la verdad, es todo, mira, así. Viste la fórmula, sencillo. Sin nada de complicaciones. Es el resultado de un panqué así, rico, alto. De un panqué salto. Vieron cómo está partido por el centro. O sea, sus características de un panqué así, efectivamente. Así debe de quedar, ¿verdad, Chef? Qué rico, la verdad. Y hablando justamente de todo, de todos estos detalles que son tan importantes en la gastronomía, en la pastelería. Cuéntame de UVM, por favor. Claro que sí. Mira, la Universidad de México, mira, te platico. Ahorita tenemos un restaurante escuela. Tenemos un restaurante escuela. Ajá, que se llama... Voy a decir hasta el nombre. Es nueve, así que no tiene nada. Es nueve. Es un restaurante de los alumnos de quinto semestre. Los invitamos a todo mundo. Todo mundo puede ir, este... Decirle en vigilancia. Vengo al restaurante escuela de... La escuela de Gleón. Y pueden entrar. Y los precios son súper baratos. Todos los platillos riquísimos. Entonces, en verdad, nueve es una nueva alternativa de este proyecto restaurante de quinto semestre. Así que vayan, los esperamos. Todo supervisado, claro, por el chef Sergio Loera y su servidor. Un poco para que vayan de la mano con la calidad y lo que están presentando se luzca y además sepa. Bueno, entonces lo esperamos. Universal de México es Juan Pablo II, 1144-910-2810. Quiero ir a desayunar, súper barato. Comer rico. Nos vamos a nueve. De verdad, claro que sí. Qué buena recomendación, chef. Me gusta. Ah, pues ahí los esperamos. Claro que sí, con todo gusto iremos a chequear justamente lo que preparan los alumnos de la mano de los expertos. Claro que sí, y nomás es un mes, o sea, apenas vamos empezando, vamos como en cinco días entonces, así que ahí los esperamos. Hay que aprovechar entonces, chef. Claro que sí. Pues llegó el momento de despedirnos. Tenemos que decir adiós ya, chef, pero te agradecemos como siempre el hecho de que nos hayas acompañado en los trajeras de Nueva Cuenta. Pues tanta delicia. Claro, es un placer. Gracias, chef. Muchas gracias ahí en casita. Les deseamos muy buen provecho y hasta la próxima en la hora de comer. Gracias. Gracias. Gracias.